La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 14 de junio de 2021, en la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios. En el elevador secundario se continúan los ajustes del motor y se finaliza el montaje de rieles principales, así como el inicio de trabajos de soldadura en los soportes principales de los rieles. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se efectúa la nivelación firme de compresión, el apuntalamiento de los acero, el habilitado, la colocación y la nivelación de anclas sobre banquetas para postes de luminarias, así como de tubería de PVC para pasos de sanitarios y las preparaciones para luminarias. En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza el montaje del barandal perimetral y la aplicación de pintura en el pasillo del tanque vertical atmosférico de agua, la aplicación de pintura en barandal y pasillo perimetral en el tanque vertical atmosférico número 2. En las redes eléctricas, voz y datos se continúan los trabajos de aplicación de pintura en áreas de puerta y cortinas. Se realizan trabajos de trazo de trayectoria, excavación, relleno y compactación para red exterior pluvial. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial, se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería de concreto en zanja, en el tramo del edificio terminal sur del eje troncal. A la fecha, se han generado 97,809 empleos civiles. Faltan 287 días de construcción. Gobierno de México Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es viernes 11 de junio. Esta semana continuamos recibiendo equipos que vienen del exterior, así como miles de toneladas de acero. Va el reporte esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Atlantic Dream para realizar la descarga de 19,885 toneladas de varilla de acero corrugada, que serán utilizadas en los trabajos de obra civil en las diversas áreas que conforman la nueva refinería de Dos Bocas. Asimismo, ya son dobleos reactores de guarda de azufre procedentes de Guadalajara Jalisco que han arribado al sitio y se instalarán en la planta hidro de su furadora de naftas. Mientras tanto, en los trabajos que se llevan a cabo en talleres externos como en Corea, continúa la fabricación de módulos de plantas de proceso, con lo cual se mejoran los indicadores de desempeño en calidad y seguridad. En el área de proceso, se lleva a cabo la construcción de 22 subestaciones eléctricas para las plantas químicas que integra los paquetes 1, 2, 3 y 4 y se trabaja en las cimentaciones para los reactores de hidrotratamiento de diésel, así como el montaje de marcos de concreto y estructura metálica en los racks de tuberías. La cimentación de los tambores de coque está al 100% y continúa el desarrollo en las cimentaciones de los racks de integración y de la planta regeneradora de aminas. En el área de edificios, se realiza el vaciado de concreto en las columnas de laboratorio y se lleva a cabo la colocación de simbra en los tres módulos que conforman el cuarto de control. En los edificios administrativos, continúa la colocación de cristales en fachadas y trabajos de acabado en los muros interiores y en la vialidad de andenes, continúa el vaciado de concreto. En el área de almacenamiento, se trabaja en la obra mecánica de los tanques verticales y esferas, se ha colocado un domo geodésico en tanque y se trabaja en armado de otros dos adicionales. En los proyectos de integración, se inició el tendido de tubería en gasoducto proveniente del complejo procesador Cactus y en el acueducto, continúa la excavación de zanja en sitio para la colocación de tubería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería. Gobierno de México El Tren Maya avanza. El Tren Maya construye paso a paso su rumbo por el sureste. En los últimos meses hemos dado grandes pasos en la construcción del tramo 2. En las localidades de Jampolol, Coben, Adolfo Ruiz Cortines y Arellano. En el estado de Campeche, en Jampolol y Coben, avanzamos con las labores de terracería, como el aplanado y formación de pedraplén, necesarias para el colocamiento de la nueva vía que dará paso al tren. El aplanado del terreno, la formación de pedraplén y terraplén garantizan la resistencia del pavimento al material rodante del Tren Maya. En Adolfo Ruiz Cortines, progresan las obras de terracería para dar una correcta estructura a la vía férrea. También avanzamos en el desmontaje de la vía antigua y los trabajos de acostillamiento de tuberías para las obras de drenaje transversal. Por último, en la localidad de Arellano, continuamos trabajando en los bancos de materiales, los cuales consisten en excavaciones a cielo abierto que nos ayudan a extraer la materia prima para las capas de pavimento. Gracias al esfuerzo del equipo del Tren Maya, colaborando de la mano de distintas instituciones, empresas y comunidades, construimos la ruta del Tren Maya para el estado de Campeche. Los empleos generados por los cinco tramos en la obra del Tren Maya ascienden a 63.088. Juntos nos recuperamos de un año de obstáculos, la pandemia, huracanes y tormentas tropicales. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Tonuca. Reporte semanal. Bitúnel, 4.7 kilómetros. Ha quedado concluida la vía en el túnel derecho y ahora se trabaja en la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el túnel izquierdo con un avance del 10%. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Frente 2. Carretera Federal. Se concluyó el montaje de las 38 traves de este frente y ahora se construyen los diafragmas que unen las traves prefabricadas de cada claro. Posteriormente se colocarán las tabletas para el colado de banquetas y dosas de compresión para recibir la vía. Pip la venta. Se terminó el relleno del segundo cuerpo de la rampa de acceso. Se instaló una reja de seguridad a lo largo del parapeto del puente como protección adicional a los triatones y ciclistas. También se concluyó y se puso en servicio el sistema de alumbrado a base de energía solar. Actualmente se trabaja en cortes y preparaciones para desmontar y retirar el viejo puente a la venta. Subestación eléctrica de tracción 2. Se concluyeron los trabajos de pavimentación del acceso y la conexión con la autopista México-Toluca. Se continúa también con el ensamblado de componentes eléctricos en el patio exterior de la subestación y con el equipamiento del cuarto de control. La próxima semana se iniciará con el montaje de los transformadores. Frente 9. Se instalan los topes sísmicos y los apoyos de neopreno para recibir las traves prefabricadas de concreto en este viaducto elevado. Arteaga y Salazar. Se trabaja en la última fase de colados para el nuevo paso vehicular sobre la vía férrea. En este mes de junio se desviará el tráfico local a su posición definitiva para proceder con la excavación que abrirá paso al tren. Estación Santa Fe. Se avanza en las actividades de cimentación profunda para los apoyos de las vialidades de acceso a la estación, así como en el sistema de traves y contratraves de cimentación, para rigidizar estos elementos estructurales. Terminal Observatorio. Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para las pilas de cimentación profunda. Estos armados se introducen en las perforaciones previas para el posterior vaciado del concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.